Vamos a escuchar ahora una exclusiva declaración de Emanuel Trinidad por las declaraciones de Comprés. Vamos a ver qué dice mi hermano Trinidad acerca de lo dicho por Juan Comprés, el diputado. Ay, ay, ay. Donde dio las declaraciones, de ser cierta esas declaraciones que dio, o que se dice que dio el compañero Juan Comprés, nosotros respetamos, pero no las compartimos. Bueno, se hace muy difícil en la escogencia del candidato a síndico en la próxima elección del día 15, donde solamente se puedan medir a los candidatos. Los regidores juegan un papel de primer orden, porque el regidor arrastra ahora al síndico, es diferente. Y para hacer una encuesta que no esté cegada, hay que medir al candidato a síndico y también a los regidores. Yo sigo insistiendo que San Francisco de Macorís, la composición, la clase que tiene, siempre ha dado un voto de castigo. Nosotros presentamos el mejor programa al electorado de San Francisco de Macorís. Tú te has podido observar que las encuestas que tienen mayor nivel de credibilidad, han hecho mención a lo que es el comportamiento de Santiago, del distrito de Gran Santo Domingo, de Higüey, incluso de San Juan, pero no hablan de Macorís. ¿Y por qué no dicen que fulano o fulana está ganando San Francisco de Macorís? Precisamente porque San Francisco de Macorís es un pueblo que realmente tiene una composición social de que va a votar a favor de o en contra de, no solamente por el apellido o el color de los partidos. El 55% del electorado de San Francisco de Macorís no tiene compromiso, no está atado a lo que es el color político. Por lo que nosotros estamos confiando y estamos haciendo un llamado a la sociedad franco-macorísana, fundamentalmente a la clase media, que es la clase que tiene que ser la líder a que no se vaya por los risos, a que vaya a votar de manera temprana. Y yo tengo la seguridad que ese voto consciente es el que va a llevar a Emanuel Trinidad a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Bueno, amigos, ahí están las declaraciones de Emanuel Trinidad luego de la llamada que nos hiciera Juan Comprés y una parte de las declaraciones que dio ayer en un programa de radio que dirige nuestro querido hermano David Emilio Díaz, en una emisora hermana. El gran David, así es. Tenemos un audio. Tengo aquí para indicarle a Emanuel, que ya seguro ha visto la participación del diputado aquí, el contexto en el que él lo dice. Vamos a ver, lo tenemos a radio, muchachos. No se escucha. Ahí hay estática, nada más. Pero me dice que no se escucha, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. De todas maneras. Ya no hay nada más que decir. Dijo el diputado Juan Compré, no yo, que Siquio ONG, según las encuestas que él maneja, está en un sólido primer lugar y que la diputada Emilio Díaz está en un lejano primer lugar. Pero hay que destacar lo siguiente. Ni menciona. Independientemente. Eso deja al candidato de su partido en un tercer lugar. O sea, que perdió. Dice que Emanuel Trinidad perdió. Por eso es que yo digo, ahí hay algo que no vemos, que no sabemos nosotros. Mira, ok, es posible que sea eso. Y yo me sumo a Amado desde que lo decía hace un momentito, ¿verdad? Ahora, independientemente de que si son las encuestas y todo lo que pueda pensar, se supone que un alto funcionario de un partido en una contienda o en procesos electorales tan, vamos a decir, especiales que se están dando en este momento y que las elecciones son este domingo. Y que este señor diga que el candidato al cual, del partido al cual él pertenece, está, vamos a decir, en una puntuación muy por debajo del principal. En este caso, el señor Siquio NG te dice, bueno, pero tú tienes que cuidar la forma. Tú no puedes decir públicamente, aunque haya un interés muy marcado, o se quiera mandar un mensaje a la gente de la fuerza del pueblo que voten por otro partido. Tú no debes de decir eso así, como que hay que manejarse un poco. Le dieron un palo de gallera ahí a los tres. Es que eso lo dicen las encuestas. Sí, pero él, no, eso tenemos que decirlo aquí o a uno como comunicador. Bueno, vámonos al WhatsApp, mis amigos, vamos a ver qué dice. Juan Comprés, pero así no. Eso lo dicen las encuestas. Bueno, vamos a ver, tenemos mucho WhatsApp. Siquio síndico.